¡Suscríbete al canal! Vengidos, confundidos pero nunca vencidos Este es el mundo de los incomprendidos Los que no creen en religiones ni en palabreos políticos Somos antivaginónicos Antipolicías que nos tratan como criminales por vivir en los barrios En los barrios de Calentura City Esa es la frifia que vivimos Y respetos Antibabilón, antibabilónicos No creemos en periódicos Así es, mantenemos alertas con políticos religiosos Que quieren enredarte la besaja Con falsas teorías Por eso les dedico a esta heredilla Solo siento su mala energía Es mi conspiración Contra la población Que siente el desprecio A todos le ponen precios Nada regalado, nada gratis En el siglo XXI Que va acelerado, demasiado rápido Confabulado con la gran ramera Que nos quiere manipular No nos quiere dejar pensar De su yugo nos vamos a liberar Y su imperio lo vamos a quemar Todos vamos a gritar Libertad, libertad Pues esta peste no se va a acabar De lo presente Si Babilona avanza Desequilibrando la balanza Contagiando almas como epidemia Apisoteando la humanidad Contagiando almas como epidemia Apisoteando la humanidad Exterminio, dominio Gente pidiendo auxilio Y no tienen ayuda Todos tenemos la duda De su miseria Solo nos quieren pisotear En sus redes a atrapar Insumbiendo el miedo Propagando el terror Por eso soy otro opositor De los miles y millones Que tiene alrededor de la esfera Puta ramera Me enredaste en tu trinchera Puta ramera Me enredaste en tu trinchera Puta ramera Gobierno preso